... ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¡Sos ofrecen al centro! ¡Sos ofrecen al centro! ¡Dónde están los otros! ¡A ver, es los hombres! ¡Eso es que está en sombrero con ese nombre! ¡A ver todos los hombres! ¡Ese nombrecito! ¡Ese nombrecito! ¡Ese nombrecito! ¡Ese nombrecito! ¡Ese nombrecito! ¡Ese nombrecito! ¿Quién es nombre? ¡Ese nombrecito!